Para hallar estas tres distancias utilizaremos la siguiente fórmula, la cual dice la distancia del punto M hasta el punto N es igual a la raíz cuadrada de la diferencia entre los primeros elementos al cuadrado más la diferencia entre los segundos elementos al cuadrado entonces comenzamos distancia del punto A hasta el punto B colocamos primero una raíz cuadrada grande dentro colocamos el paréntesis ahora la diferencia entre los primeros elementos de A y B primer elemento de A, el número 2 menos el primer elemento de B, menos 8 que con este menos, menos por menos sería más y colocamos el 8 al cuadrado, más ahora la diferencia entre los segundos elementos segundo elemento de A, menos 2 menos segundo elemento de B, el 4 ya está, y esto al cuadrado ¿cuánto saldrá? raíz cuadrada, 2 más 8, 10 al cuadrado sería 100 porque 10 por 10 es 100 más menos 2 menos 4 signos iguales se suman la suma 2 y 4 es 6 y se coloca el signo de ambos menos 6 al cuadrado, ¿cuánto será? menos por menos es más 6 al cuadrado, 36 o sea va a ser igual a 136 con su raíz cuadrada listo ahora la distancia de B hasta C bien parecido raíz cuadrada grande ahora restamos los primeros elementos primer elemento de B, menos 8 menos primer elemento de C, 5 al cuadrado, más paréntesis, segundo elemento de B, 4 menos segundo elemento de C, 3 menos 8 menos 5 signos iguales se suman o sea 8 más 5, 13 y se coloca el signo de ambos menos 13 al cuadrado, ¿cuánto será? menos por menos es más y 13 por 13 169 listo más acá falta el cuadrado ya está 4 menos 3 1 y al cuadrado sigue siendo 1 sería la raíz cuadrada de 169 más 1 sería 170 listo falta esta última distancia raíz cuadrada grande acá la resta de los primeros elementos primer elemento de C 5 menos primer elemento de A 2 al cuadrado más ahora la diferencia de los segundos elementos segundo elemento de C 3 menos segundo elemento de A es menos 2 y con este menos menos por menos es más y se coloca el 2 ya está raíz cuadrada 5 menos 2 es 3 3 al cuadrado 9 más 3 más 2 es 5 al cuadrado 25 listo 25 más 9 34 o sea raíz de 34 entonces ya tenemos ya tenemos entonces las 3 distancias para descargar el formulario de geometría analítica pueden entrar a esta página cuyo link se los dejaré ahí abajo en la descripción hacen clic en geometría analítica y en la parte de abajo donde dice formulario hacen clic y con este botoncito que va a aparecer acá lo descargan